¿Qué me faltaba por escuchar y por oír en el caso del famoso vídeo pornográfico de los jugadores de Leibar? Ahora dice uno de ellos, el señor Sergio Rich, que tanto él como su compañero Antonio Luna pagaron cada uno 10.000 euros, es decir, que le pagaron 20.000 euros a esta señorita. ¿Qué están diciendo los caballeros? ¿Que esta chica se dedicaba a la profesión más vieja del mundo? ¿Es lo que están diciendo estos señores? Yo, insisto, cada vez que estos señores están hablando y cada vez que intentan dar una explicación sobre el caso del vídeo, creo que meten la pata cada vez más a fondo. Y creo que esta chica me da la sensación de que se puede hacer auténticamente de oro con las demanditas, porque no solamente les puede caer la demanda por el tema este, de grabarla sin consentimiento. Y porque además ella misma lo dice en el vídeo. Sino porque ahora incluso la pueden estar acusando de Meretriz. De verdad, en Rich y Luna, os estáis cubriendo de gloria por no decir...